Bienvenido a su resumen informativo reportejalisco.com con las noticias más importantes hasta el momento Elementos de la quinta región militar se encuentran listos para el desfile del 16 de septiembre Sujeto armado ataca mujeres dentro de la fiscalía de Jalisco, de las cuatro atacadas una está fallecida y él fue abatido La guardia costera italiana informó que fueron recuperados del mar cinco cadáveres y rescatados 650 personas que navegaban a la deriva en el Mediterráneo. Muy pronto México fabricará cañones y aeronaves confirmó Enrique Peña Nieto. Una industria que se prepara para fabricar muy pronto cohetes, cañones y aeronaves experimentales. Expreso mi más amplio reconocimiento a los artífices de este avance tecnológico, a los ingenieros y técnicos militares que así reafirman su compromiso con México. Autoridades federales detuvieron en Hermosillo, Sonora, a la esposa de Héctor Beltrán Leiva. Aristóteles Sandoval nombró como nuevo jefe de gabinete a Rafael González Pimienta en sustitución de Nexahualcóyotl, Ornelas, Plasencia. Accidente en la carretera libre San Juan de los Lagos, Jalostotitlán, a la altura del kilómetro 53, deja un saldo de 11 muertos y 14 heridos. Pachuca propinó goleada histórica al Police Unite de Belice por 11 a 0 en la Conca Champions. El paratleta mexicano José de Jesús Castillo se cuelga la medalla de bronce en levantamiento de pesas. A petición de los jugadores, la directiva de Chiapas decidió regresar a José Saturnino Cardoso como técnico luego de que un día antes había sido destituido. Esto fue su resumen informativo reportejalisco.com Comprometidos con la verdad. Manténgase informado en nuestras redes sociales todo el día, todos los días de lo que sucede en Jalisco, México y el mundo.